Señor, se entienda de nosotros. Señor, se entienda de nosotros. Señor, se entienda de nosotros. Se entienda de Dios, se entienda de nosotros. Señor, 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 se entienda de nosotros. Se entienda de nosotros. Señor, 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 se entienda de nosotros. Jesucristo. 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 Tu que quitas los pecados del mundo, te enviedas de nosotros. Tú que quitas los pecados del mundo Atiendes nuestras súplicas Tú que reinas con el Padre Ten piedad de nosotros De nosotros De nosotros De nosotros Gloria a Dios En la altura Y en la tierra Hasta los hombres Porque tú Con el Santo Con la cruz Señor su coro Porque tú Con el Santo Con la cruz Señor su coro Tú solasísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria En la gloria En la gloria Amén 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 Padre Todo Poderoso, Creador de Cielo y Tierra Creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios Padre Todo Poderoso, Creador de Cielo y Tierra En Jesucristo creo, en Jesucristo creo, en Jesucristo creo Su Hijo, Hijo, Nuestro Señor, fue concedido, sólo de gracia Se despide en sus campos, se despide en sus campos Las flores de Santa María, de Santa María Virgen Padre Todo Poderoso, Creador de Cielo y Tierra Fue Crucificado, muerto y recultado Se despide en los infiernos, se despide en los infiernos Se despide en los infiernos Al tercer día, al tercer día Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo vente en los muertos Sube a los cielos, sube a los cielos, sube a los cielos Está sentado a la diestra de Dios Padre Todo Poderoso, el día de venir A cumplir vivos y muertos El día de venir, a cumplir vivos y muertos Creador del Espíritu Santo Santa Iglesia, la Iglesia La comunión de los santos, el perdón de los pecados Resurrección de la carne y la vida perdurable Amén 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 Amén, Amén, Amén